Vaya, creo que por fin ya tiene sueño El niño terremoto Que sigue aventándose de la cama A ver, a ver Minion Solo era un engaño, Minion no se quiere dormir Minion solo nos estaba engañando No se va a dormir Es que te quedan un poquito grandes, Diego ¡Diego! ¡Diego! ¡Ay, un niño rojero! Insiste con su música rojera ¡Yeah! ¡Woo!